Mucha atención, estoy rodeado de lindas mujeres de 40 y más con quien hemos conversado respecto a los problemas que se empiezan a producir en esta, ¿no es esto chiquilla? Sí. Llegamos a varias conclusiones y desarrollamos un kit, una cajita con soluciones para poder sobrellevar bien este periodo. Pero además, les cuento algo, salí a la calle y entrevisté a las mujeres, miren. Hola, ¿cómo están? Estamos haciendo una encuesta en la calle, obviamente, para conocer cuáles son los problemas que tienen las mujeres de los 40 para arriba. Tenemos varias inquietudes, las mujeres de esta edad. A ver, ¿cómo cuál? A ver, bueno, a mí me pasa, por ejemplo, con el tema del sobrepeso un poco, el rollito ese que está de más y que nos cuesta bajar. El rollito regalón que ya se se fue a quedar, parece, ¿sí? Se empieza a quedar, cuesta más bajarlo. Hola chiquillas, ¿cómo están? Bien. Oye, ¿en qué fiesta andaban? Nada. Estuvo buena la fiesta. Oye, chiquilla mía, estamos haciendo un especial de preguntas para las mujeres en el estudio. Y en el fondo queremos saber cuáles son los problemas que la mujer empieza a tener después de los 40 años. Se siente poco femenina porque está más gorda. Como se llama el organismo, cuesta que más procese las cosas. Por eso están tan gordas y cosas así. Cansancio muscular. Cansancio muscular. Les empieza a dar depresión también a algunas. Se te cambia el dolor muy rápido. Chiquillas, ¿qué opinan ustedes con mujeres? Se debieren preocupar las mujeres con anticipación de estos problemas. Claro que sí. ¿Están contentas? Sí, queremos dinero. Queremos dinero. ¿Nos va a dar para que nos devuelvan las cosas? Por favor. Por favor, doctor TV. Bueno, vamos a cortar en este momento. Nos vamos al estudio, ¿verdad? Muchas gracias. Vamos a pasar entonces la colaboración de Humilde para ustedes, chiquillas, para que estén vayan a la cara. Atención, amigos. Miren, miren acá. Otra entrevista. Mira. Hola, amiga. ¿Cómo estás? ¡Sorpresa! ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas tú? Gracias, Alicia. Alicia. ¿Cuántos años tienes, Alicia? Cuarenta. ¿Tienes alguna duda de problemas que se empiezan a presentar en las mujeres y te gustaría conocer más de aquello? Sí, doctor. Tengo terror, terror. O sea, ya van pasando los años y tengo terror a tener bochornos, dolores de cabeza, la falta de herencia sexual, que lo veo en Amiga. Y realmente, doctor, quiero saber qué puedo hacer para prevenir. Perfecto. Nos llamamos. ¿Esas preguntas, entonces? Por favor. ¿Listo? Ya, mira. Chao. Chiqui, bien, ¿ah? Nos vemos. Chau, chau. Sigamos con más preguntas. Señora, le pongo una pregunta. ¿Cómo está usted? Bien. ¿Cómo se llama? Nelly. Lo que pasa es que estamos haciendo una encuesta. Queremos saber cuáles son los problemas que tienen las mujeres después que pasan de los cuarenta. Pienso que siempre les preocupa, por lo menos yo, que tengo 60 años, mis amigas siempre preguntan, oye, ¿qué empezaste a sentir? Ya. Pero la verdad es que yo fui de esas premiadas, no sentí nada especial, seguí mi vida normal. ¿No? No te sé. Nunca tuve nunca molestias. No. El turno, el mareo, ninguna cosa. No, anda a la espera de esas cosas, pero no apareció nunca. No, y parece que ya pasó ya. ¡Ah, qué bueno! Chao. Nos vemos. Nos llaman insistentemente de este lugar y nos llaman justamente para que hagamos una encuesta importante. Doctor T. ¿Cómo está? No, yo no quiero decirlo. Oye, ¿cómo te llamas? Nicole. Oye, Nicole. Mira, relájate, eso es súper importante. ¿Cuántos años tienes, Nicole? 22. ¡Ay, jovencita! Oye, Nicole, ¿sabes que nosotros vamos a hablar de los problemas? Emocionos también. ¡Ay, linda! Estamos hablando de los problemas que se producen en las mujeres después de los 40 años. Se pone irritante. Se pone irritante. Sí, muy mal genio. ¡Mal genio! Y, bueno, eso es cambio hormonal. Cambio hormonal, ¿no es cierto? Oye, un besito grande para ti, amiga. Te pasaste. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Ay, Noche Mochones, preciosa y linda! Muchas gracias, mi amor. Un besito. Nos vemos. ¡Ay, qué me dio pena! ¡Qué emoción! Y estamos con un especial de las mujeres sobre 40. Tú eres más joven. ¿Cuántos años tienes? No, tengo 21. 21 años. Pero mira, pero las mujeres siempre tienen inquietudes del tema de la menopausia, ¿no es cierto? Sí. ¿Tú has escuchado hablar de eso? Sí, totalmente. El tema de los calores. El cambio hormonal, completamente. ¿Sabes que estos problemas se pueden producir y que te generan alguna preocupación a futuro? O amiga, o gente que tú conozcas que está sufriendo esto. Sí, la causa de los estrógenos, que no generan más estrógenos, entonces por ahí empiezan a debilitarse los huesos, el calcio. Ah, muy bien, estás informada. Muchas gracias. Gracias. Que estés muy bien. Gracias. Chao. ¿Se dan cuenta? Preguntas internacionales. Doctor TV, Around the World. ¿Se dan cuenta? Así es, problemas que tienen las mujeres y que tienen las mujeres en todo el mundo. Vamos a preocuparnos todos estos problemas y por supuesto de las soluciones. Para eso tengo a mis chiquillas aquí que me van a ayudar. Vamos a partir con Pilar Cidad. Venga, Pilar. Venga, paga un aplauso para ella, grandote. Venga, Pilar. Pilar, son distintos los problemas. Vamos a ir desmenuzando estos problemas. ¿Cuáles son los problemas que se empiezan a presentar? Bueno, en mi caso, antes de los 40 no tenía drama. Ya. Pero después de los 40, sí. ¿Qué empezó a pasar? En los codos, me empezaron a doler las articulaciones. Bastante en los codos. De acuerdo. Las rodillas también. ¿Este dolor es más en la noche, durante el día? ¿Cuándo te dolor? No, durante el día. Claro, cuando uno está en ejercicio. Hablemos de uno de los problemas que se empieza a producir, ¿no es cierto?, que es el desgaste de las articulaciones. Vamos avanzando en la vida y vamos desgastando nuestro cuerpo. Y las articulaciones no están exentas de ese desgaste. Venga para acá, doña Pilar. Vamos a ir a ver una imagen que tengo preparada para usted especialmente y para todas las chiquillas hoy día en este especial, donde vamos a ver las articulaciones. En este caso, vamos a ver la articulación de la rodilla. Pero, como concepto general, esto lo podemos extrapolar a cualquier articulación de nuestro cuerpo. ¿De acuerdo? Mira, vamos a ver esto de las rodillas. Primero va a ir al director que nos congiene un poquito la imagen acá, antes de que empiecen los cambios. Y quiero decirte lo siguiente. Primero hay un hueso arriba, que es el fémur, la tibia está abajo. Todas las articulaciones tienen dos huesos que se unen, ¿de acuerdo?, para hacer un movimiento. Para que ese movimiento, ¿no es cierto?, sea suavecito, para que podamos movernos sin dolor, porque si no me moriría sin dolor. Hay un cartílago que está acá, que es una superficie suave, está hecha en base a cológeno, a colágeno, ¿de acuerdo? Y esa superficie permite que mojamos nuestras articulaciones. Mira, mira lo que empieza a pasar en el tiempo. Empieza ese cartílago a desgastarse, empieza a romperse, se empiezan a formar como unas úlceras dentro, y se empieza a producir eso. ¿Te das cuenta cómo se empiezan a producir hartas úlceras? Esas lesiones que se producen en el cartílago, ¿no es cierto?, empiezan a producir dolor, empiezan a producir inflamación. Y por eso nos duele tanto, por eso se hinchan. Como hay inflamación, se produce líquido, y ese líquido es el encargado de hacer que la rodilla aumente de volumen, ¿de acuerdo? Ahora, hay soluciones para esto. Primero, ¿no es cierto?, consultar al doctor para que haga radiografías, te haga exámenes, y te dé las distintas soluciones que amo los traumatólogos. Yo te quiero contar algo. Mira, yo tengo acá esto, que es base de la solución. Tú vas a meter tu manito en el cero del 40 ahí, ¿ya? Y vas a sacar la primera solución. A ver, vamos sacando soluciones. ¿Qué va a encontrar ahí, Pilarcita? Un saquito. Un saquito. Pero este saquito, fíjate, es un guadero, un guadero de semilla, ¿de acuerdo? Una de las cosas importantes, ven, siéntate acá para que lo revisemos. Vamos a pensar en la articulación, hablemos de la rodilla, que estamos hablando de la rodilla, pero te insisto, puede ser aplicado al codo, podría ser aplicado al hombro, ¿de acuerdo? Si a mí me duele, lo que tengo que hacer, ¿no es cierto?, y está muy, muy inflamado, es poner calorcito, ¿no es cierto?, para poder desinflamar la rodilla. Si el dolor es muy agudo, yo puedo enfriar esto, ¿de acuerdo? Pero si está muy, muy, muy inflamado, puedo enfriar para disminuir la inflamación, ¿de acuerdo? Cuando yo quiero relajar la musculatura, por ejemplo, a veces produce contractura de los músculos, es tan asociado a la articulación, entonces pongo calorcito en el músculo para relajar la musculatura. Y en el dolor, ¿no es cierto?, pongo frío, ¿de acuerdo? Ya, esto es lo primero, vamos a ponerlo dentro de tu cartera entonces. Incorpora su cartera. Y, fila, vamos a sacar la segunda solución. Zapatillas. Bien, mira, vamos a ver si te quedan después, ¿ah? Si no, las cambiamos, no hay problema. Oye, esto está representando algo muy importante que es el ejercicio. Es muy importante hacer ejercicio y a todas las edades. Recuerden hoy día que tenemos un sedentarismo muy grande en nuestro país. Media hora todos los días, ¿ah? Y que esa media hora tenga efectivamente un efecto potenciador cardiovascular. Mira, y lo importante, los cardiólogos, los médicos en general decimos, mire, salga a caminar, ¿no es cierto? Pero caminar siempre, chiquillos, con zapatos adecuados. Zapatos que sean blandos, zapatillas que sean blandas. Y ojalá elijan una superficie también blanda. No la calzada, ¿no es cierto?, que es dura el cemento, sino que un parque, una plaza, te fijas, caminar en maicillo, un terreno que sea más suavecito. El caminar es muy sano y nos permite ejercitarlo, ¿de acuerdo? Así que también este par de zapatillas, usted lo va a poner dentro de su cartera. Les quiero contar además entonces, para la artrosis, estas son las medidas más básicas. Tercero, bajar de peso. Si chiquillas están en sobrepeso, tienen que necesariamente bajar de peso, si no el daño que van a producir en la articulación es aún mayor. Y consultar con su médico para que el médico les pueda dar entonces los medicamentos para ir mejorando el cartílago articular. Claro. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, vamos. Perfecto. Oye, un abrazo, un aplauso para Pilar, digo. Un aplauso para Pilarcita. Muchas gracias, Pilar. Pase nomás por allá. Vamos entonces con nuestra siguiente amiga Alicia. Venga para acá. Adelante, Alicia. ¿Cómo estáis? Bien, gracias. Qué bueno, Alicia. Alicia estuvo conmigo en la encuesta. Yo la fui a encuestar en la calle, ¿no es cierto? Sí. Y levantamos ya sus problemas. Pero recuérdenos para que toda la gente entienda bien clarito. Mi temor a los bochornos, a los dolores de cabeza, a la falta de deseos sexuales. Perfecto. Mis temores. Amiga mía, hablamos de los estrógenos, ¿no es cierto? Sí. Yo te voy a pedir que saque. Mira, saca la solución. Vamos a partir al revés ahora. Saca la solución que está ahí, aguardándote. Mira, estrógeno. Vamos a hablar de este tema, ¿de acuerdo? Pero lo vamos a hacer con una doctora que tenemos invitada hoy al programa. Está doña Isabel Valdivia, ginecóloga de la clínica de menopausia. Hola, hola. Que está con nosotros hoy día. Hablemos de los estrógenos. Los estrógenos y la mujer, Isabel. Ya, tema muy interesante. La verdad es que las mujeres tenemos hormonas, por supuesto, en el ovario, y lo más importante son los estrógenos y la progesterona, que son las que comandan el ciclo menstrual, desde que nacemos hasta que murimos. Ahora, definitivamente en este proceso de la vida de los 40, que como iba a explicar ahí arriba, hay cambios que se producen en el ovario.